Ante el panorama de violencia que se vive en nuestro país, hay ciudadanos que se esfuerzan por hacer una diferencia, que denuncian, que investigan, pero lamentablemente alzar la voz y atreverse a denunciar implica un riesgo inmenso. Muchas veces se paga con amenazas y bueno, en este caso, con una desaparición. ¿Quién protege a esos valientes que se atreven a denunciar? Hoy les pido su colaboración para que pongamos el foco en Sandra Domínguez, una activista que detectó el intercambio de imágenes íntimas, imágenes sexuales de mujeres indígenas que sin su consentimiento estaban siendo exhibidas. ¿Y quiénes estaban implicados en este intercambio? Bueno, pues muchos nombres poderosos, incluso de la clase política allá en Oaxaca. Lo denunció y hoy no se sabe dónde está. Tanto ella como su esposo llevan ya 13 días desaparecidos. Esta es la historia. Yo denuncié un chat al que llamaron de nombre Sierra Triple X. Yo invito a todas las mujeres a que no tengan miedo a denunciar. Sandra Domínguez, la abogada y activista Mije, que exhibió a un grupo de políticos por compartir imágenes sexuales de mujeres indígenas sin su consentimiento, desapareció el 4 de octubre junto con su esposo, Alexander Hernández, en San Juan, Cotzocón, cerca de la frontera entre Oaxaca y Veracruz. Seis días después, su camioneta apareció abandonada en ese estado sin que se tengan detalles de su ubicación. Le pido a la presidenta, Claudia, que localice a mi hija, que aparezca. Por favor, tú mayaste, gobierno, ayúdenme. Es lo único que pido. Sandra sufría constantes amenazas desde 2020 cuando denunció la existencia del primer chat creado presuntamente por el entonces precandidato a diputado Humberto Santos. En 2023, la abogada exhibió un segundo chat por el que responsabilizó a Donato Vargas, titular de la Coordinación de Delegados de Paz de Oaxaca. Sandra, junto con la diputada federal Araceli Cruz y otras activistas, recopilaron decenas de imágenes que revelan conversaciones misóginas y fotografías sexuales de mujeres mijes, incluyendo a políticas que trabajan en la entidad gobernada por Salomón Jara. Donato, ¿otra vez eres tú el que se ve involucrado en un chat de hombres, de funcionarios, en donde exhiben a mujeres? Compartían fotografías de mujeres indígenas, cosificaban a las mujeres, hablaban mal de las mujeres y yo también fui víctima de ese grupo de WhatsApp. Tras las revelaciones, las activistas comenzaron a recibir llamadas y mensajes intimidatorios. Muchísimas amenazas y acoso. Sé cómo actúan ellos. El secretario de Gobierno del Estado, Jesús Romero, salió a desmentir que la desaparición de Sandra esté vinculada con Donato Vargas y aseguró que ninguna línea de investigación implica al funcionario. Y nunca de parte del Gobierno del Estado hubo en los dos años alguna agresión, alguna criminalización. La sociedad de Oaxaca, activistas y políticos han tomado las calles para exigir que se acelere la búsqueda de Sandra Domínguez y de su esposo, tanto en esa entidad como en el Estado de Veracruz, donde los teléfonos de ambos registraron actividad según la Fiscalía Oaxaqueña. Soy Monserrat Ortiz. El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas hizo recomendaciones al Estado mexicano por esta desaparición, pidió establecer una estrategia integral que incluya un plan de acción para la búsqueda inmediata y para investigar exhaustivamente estas desapariciones, que se tome en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto en el que ocurrieron los hechos. ¡Gracias!